Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mimo permíteme invitarte a que se nos haya suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos, vamos a dar unos anuncios, esto es de manera urgente, de manera esporádico, de manera que se me acaba de ocurrir, me había dicho antes de empezar este video, porque no sabía a qué reaccionar, no sabía a qué hacer. He estado un poco desconectado de los comentarios, eso una disculpa, he estado desconectado de muchas cosas, pero he estado con la mente en otra parte, así que por eso es que no he podido atender al llamado. Pero, 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 quiero recompensarlo de alguna manera y en esto me van a tener que ayudar y espero que se puedan meter a este video y los que se lleguen a meter a este video me ayuden dentro de los comentarios. Vale, primero que nada, este, sabemos que por esto de la cuarentena, por esto del coronavirus, por esto que se generó, pues obviamente hay parón total en muchas cosas, entre ellos eventos de freestyle. Por eso es que también cuesta trabajo traer algún video, vale, pues relacionado a ello, o sea, ahorita lo que estoy reaccionando posiblemente son a algunos, algunas batallas que son muy antiguas, algunos videos musicales. De hecho, tuve un problema porque iba a subir todo lo de la Ghetto Dreams, bueno, no todo, pero muchas reacciones de la Ghetto Dreams y no sé qué pasó, por alguna extraña razón, alguna equivocación por parte mía, borré los videos que tenía para editarlos. O sea, no estaban ni siquiera editados, estaban simplemente grabados y borré esos videos, por lo cual ya no tengo ese material y obviamente no lo voy a volver a reaccionar, no lo voy a volver a hacer, ni a grabar, perdón, porque pues sería como fingir la reacción. Y obviamente eso no me gusta, pero para nada, porque ya no quedan igual, porque pues obviamente se dan cuenta, porque ya no se disfruta por muchas cosas. Entonces, lo que pensé es, bueno, ok, vamos a hacer ahora sí caso a la gente, caso a ustedes y vamos a conocer un poco más del freestyle, así que primero que nada, primera tarea que tienen es, este, en la parte de los comentarios vas a dejar alguna batalla que quieras que reaccione, que quieras que traiga al canal y este, y si se puede el link de, te lo agradecería más, porque hay veces que me dicen, no sé, por ejemplo, asesino contra RC, ¿no? RC mexicano. Pero ¿cuántas veces no se han enfrentado asesino contra RC? Y hay muchas batallas de ellos dos, o no sé, asesino contra Chuty, y hay muchísimas batallas de asesino contra Chuty, entonces necesito que me especificen bien qué batalla es, y si se puede el link, ¿vale? Ahí pues en el mismo comentario, para que yo vaya, lo agarre y pues guarde el video para poder reaccionarlo. Esa es una. La otra es la que podemos hacer, hacer un directo, ya sea en Twitch, si quieren que reaccione a cualquier tipo de batalla, Red Bull, BDM, Godlet, o sea, cualquier tipo de batalla, cualquier tipo de canción, sería en Twitch, ¿por qué? Porque aquí es un poco más restringido, y si por ejemplo ustedes me ponen, reacciona a tal batalla de Red Bull, pues obviamente no la voy a poder reaccionar en YouTube, porque me van a tumbar el canal, o me van a tumbar más bien el video, o me van a tumbar el directo. Entonces, la idea es esa, ya empezar ahora sí con los directos, obviamente Twitch lo estoy guardando más para ocasiones especiales como esa de God Level, que son ahora un evento bastante, bastante más largo, o también Red Bull, que no lo puedo transmitir en vivo desde el canal de YouTube. Pero lo que más quiero traer en ese canal es videojuegos, pero en esta ocasión es especial, porque este mes básicamente va a ser de parón total, no va a haber eventos, y pues podemos hacer algo divertido ahí, y así pasamos un poco más ameno este tiempo, ¿vale? Pero bueno, eso ya dependerá de ustedes, que me dejen en los comentarios qué es lo que quieren hacer, y sus recomendaciones para poder también traer al canal, ¿vale? Así que, pues nada, eso era lo que necesito su ayuda, para poder, este, mantenerse un poco sobreviviendo de freestyle, a lo mejor alguna batalla que casi no hemos visto, y que es muy buena, y tú la conoces, pues la podemos compartir con todos los demás, y pasar, como te digo, un grato, grato súper agradable, ¿vale? Pero, pero para no terminar el video aquí, solamente con esto, vamos a ver una batalla que me llamó la atención, y que se subió apenas el día de ayer, o anterior, no recuerdo, pero la guardé en mi lista de reproducción de ver más tarde, y es la de Hawker vs. Knight, una batalla que se llevó de manera, en la manera, bueno, más bien en semifinales de la gira DEM 2020 en Chillán, ¿vale? Ya conocemos a Hawker, no hay que explayarnos más en esto, no hay que extendernos más en esto, porque ya sabemos quién es, y Knight es un vato que lo vi en una batalla, me parece que ustedes me recomendaron la de Caquiña vs. encima de tu hermano, entonces, ahí él salió al quite con este vato, el chileno, y me pareció una, un MC bastante, bastante bueno, luego también vi un copilatorio en otra gira DEM, donde también salen buenas rimas de él, Y, pues, me llamó muchísimo la atención, y quiero ver cómo estos dos se enfrentan en esta semifinal, así que no me enrollo más, link en la descripción porque el video no me pertenece, y vamos a darle Esto es como un bonus, ¿vale? Esto es como el, vamos a ver qué pasa Eh, bueno, repito, porfa, ayúdenme, en serio, métanse a este video, déjenme en los comentarios, yo voy a estar guardando los videos de los links que me dejen, y también voy a estar guardando, obviamente, los nombres en un blog de notas De las batallas que quieren que reaccione, ¿vale? Mientras ese hombre se desnude, y no sé por qué, a estar más tocado que, bueno, ya no digo más Eh, la situación es, eh, tu rival es un mago, pero le sabes el truco Entonces, este, ya les digo, yo creo que lo, yo creo que lo, yo creo que primero que nada, que me sigan en mi canal de Twitch, ¿vale? Que vayan y me sigan, obviamente no se pueden suscribir, pero seguirme si pueden Este, esto para que, pues, vayan, vayan checando cómo está el asunto, y ahí vamos a estar jugando ya, ahora sí, de plano, me estaba esperando a acumular algunas cosas, eh, que van a pasar en estos tiempos Pero, creo que mejor ya le empiezo, porque si no, se va a venir el año, y ya no voy a hacer nada, y no quiero eso, ¿vale? Así que, de nada, también te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, porque ahí aviso algunas cosillas, y podemos hacer también algunas dinámicas bastante divertidas, ¿vale? Así que, todo eso te lo dejo en la parte de la descripción, y de hecho por la parte de la pantalla van a estar apareciendo, ¿vale? Mira cómo lo tengo, mira cómo lo tengo ¡Tres, dos, uno, tiempo! Oye, mago, tu magia no te durará por siempre, lo mío es magia negra, lo tuyo es magia verde Además, tú tienes un as bajo la manga, y yo tengo un as entre los dientes Lo rapeo, porque lo hago fuerte, ya te vi los dedos, eres muy evidente Quería sacar un conejo bajo el sombrero y ser sorprendente, le falta una pata, esa pata me trae suerte Llevo un paso a tu jugada, viste tus dedos, crees que yo no vi nada Niño, estás muy retrasado en esta metamorfosis, no soy un mago común, empiezo con hipnosis Primero mis ojos, empiezan la maniobra, empieza el movimiento, empiezas a seguir la cobra Ey, brother, mis letras nunca se renombran, tengo más respeto que el tuyo en las mismas sombras Soy un mago, viviendo dentro del mundo, que al final es solo pa' moverte por instinto Tómalo como si no fuera lo mismo, es distinto la magia al ocultismo Si no traes el beneficio del alma, ya te dije, tómalo el peso a tus palabras No sabís por qué no traigo arriba las mangas, porque te sabís todos mis trucos, pero no mi carta trampa Yo, yo te he sacado la cebra, ya te dije, esto es pura respuesta Si querís te saco maja verde o maja negra, porque yo hago de tu cuerpo una culebra Calaste por la eternidad, saco la magia, saco la mirada No callaste que el truco me lo sé en tu rap, es como ir a la esquina y dar la mentira pa' ti Ey, deja de mentir, mejor Césalo, que la magia que yo tengo está en el polen y sus pétalos Si tu mente no funciona, ey, yo solo le digo ábrete Césamo y empieza Cuando comienzo a la presa, porque me acomplo con el beatmaker, ese es el ataque sorpresa Trampa, en eso tienes razón, pero con eso valís callampa Ey, tómale el peso a tus palabras, ya tome la varita y termina en abracadabra Si querís como un majo te fumo, te meto en el agua, te corto, pero igual te hago humo No cacháis, hago trucos bajo el humo, yo no soy tu majo, mírame, soy tu verdugo Ya te dije como los fantasmas, no se fumo, desde la mañana que madrugo A la magia negra siempre le piso a mi serial de desayuno Te paré la pista, llamo el mal beatmaker Yo rapeo solo pa' que los cabros se denleiten O así magia de los comentarios de los haters Y yo hago magia negra en un sapo bañado en acento La primera parte me gustó más Nate, pero la segunda me gustó más Hawker, vale Esto hace una muy buena batalla, vale Qué buena batalla, qué buena batalla Qué bueno que seleccioné esta, eh Sabía que se podría poner interesante ¡Eh! 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 ¡2, 1, 10, 4! Me gusta que me miren de bueno que de me toque Voy tirando el puxal de la vega y de de toque Y a mí no me importa que me toque el hoker No sabía que a gotas se podía meter gotas Me gusta que me miren de malo Pa' venir a cerrar boca y dejarlo todo claro Te metí en la bola como rapea mi hermano Bueno, a mí en la bola me engendraron. Yo, yo. Yo te corto la lengua. Mientras la luna madruga inmenua. Vos demostráis toda tu jerga. Yo mando tu cuerpo por estar que me encomiendas. Yo. Yo, broca. ¿Por qué mierda tendría que dejar tus extremidades rotas? Abre la boca y te corto la lengua. Abre la boca y te regalo otra. Yo. Yo. ¿Qué? Eso no es fe. En el anarquía. Toma mejor un plan. No me da mi nombre en tu boca porque te quedas. ¡Pruh! ¡E, E, E! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo nunca te mencioné. ¿Y eso qué lo interpreta? Ahí está su respuesta a la silueta. Fuiste tú el que puso mi nombre en su jeta. Yo no tengo fe. No muevo montaña. Yo muevo el planeta. ¡Dale, coger! ¡Dale, coger! Que es fase de alfabeta. No me diste solo una faceta. Solo una B y pensaste que era cometa. Yo pensé que era ahí cometa. Porque tiraste una rima, una buena en B y después nunca más hasta se caleta. Esto no es un alfabeto. Trato de nutrir mis letras. Ya, ya. Pero, sácalo a flote y a te dije, jo, que voy a la caleta como chilote. Después de esta hueá me voy a tu torno. Pero sabés con qué? Con tu cuerpo y el rap a los hombros. Tienes, tres, 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 dos, uno. Tú me gritás y pa' que te grite la gente. Yo no salgo a flote. Aquí es valiente y él se sumerge. No es mi culpa si tu mente no converge. Y como en la mierda flota, él flota naturalmente. A ver, creo que fue más regular el póker. Pero Knight tuvo los puntos más altos. De hecho, le paró dos veces la batalla a Hawker. A ver si eso no le ayuda a Knight de cierta forma. Por impulso, por arroco, por lo que sea. O sea, se la podrían dar a Knight. Pero no sé. Siento que probablemente también a Hawker. Knight, sí, sabía. Yo creo que la réplica hubiera estado bien, ¿eh? Ahí lo apuntan a este compa. Pero yo sinceramente hubiera creído que la réplica hubiera estado bien. Porque, como les digo, se puede premiar la regularidad de Hawker. Pero los puntos altos y la euforia la tenía Knight, ¿vale? Entonces, para mí, yo hubiera dado, igual que el juez de Ojos Verdes, una réplica. Pero era más que obvio que se le iba a Knight porque le paró dos veces la batalla, básicamente. Entonces, creo que por eso se dejaron llevar un poco mal los jueces. Pero bueno, en fin. La batalla estuvo bastante entretenida. Me esperaba esto. Así que realmente estoy satisfecho. Excelente servicio. Y, pues nada, si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no eres inscrito. Pero antes de eso, quiero otra vez de nuevo recordarte lo que habíamos hecho. Voy a estar entonces ya haciendo directos, tal vez, en mi canal de Twitch. Si ustedes no comentan nada en la parte de acá abajo. Pues entonces va a ser en el canal de Twitch a partir del día lunes, ¿va? Pero si ustedes empiezan a comentar y me dicen no por YouTube y algunos videos. O no por YouTube y videojuegos. Pues igual lo podemos hacer aquí el sábado, ¿vale? Pero necesito que comenten acá abajo qué es lo que les gustaría. Y obviamente dejar las recomendaciones. Y si se puede, obviamente el link, ¿vale? La recomendación lo más específico que se pueda, ¿vale? Así que, pues nada. Ahora sí yo me despido. Recuerda suscribirte si no has inscrito. Activa la campanita para que YouTube se avise con el YouTube y video. Recuerda seguir mis redes sociales. Es muy importante porque por ahí voy a estar anunciando cosas. Y obviamente también podemos ahí echar el cotorrao también. Instagram y Twitter en la parte de acá abajo. Igual mi canal de Twitch para que vayas y me sigas de una vez. Porque se vienen cosas chidas. Y pues nada. Ahora sí yo me despido. Recuerda que te dejo otra recomendación de otro video por acá. Para que veas y lo cheques. Y por el momento es todo. Así que yo me despido. No sin nada te recordar de que te veo en el siguiente video con más rap.